La razón que está me abandó Por eso, seré su Señor Y fue alguien que quiso vivir Por su arte, por ti y por mí Por su arte, por ti y por mí Por su arte, por ti, por ti y por ti Por su arte, por ti y por ti Por su arte, por ti y por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!